¡Ya viena! ¡Eh! 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 ¡Besito, Mónica! ¡Eh! 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 ¡Besito, Ñoska! ¡Fuerte el aplauso! Porque aquí está Mónica Dávalo. ¡Ah! ¡Oh! Mi querida Mónica, mira nada más. Con un payasito en rojo, pero rojo, rojo, rojo. Se llama Sandy Yon. ¡Sandy Yon! ¡Ay, San Dio, preciosa! Y unos zapatos enviborados. ¿Y qué te parece, Valeria Guajardo? Ay, guapa y elegante, mira nada más. Floreada ella con esa manga bullonada. ¡Guapa! En un pantalón de algodón. ¡Maravillosa, mi querida Valeria! Y una cebolla de bailarina. ¡Ladre, mi querida! Y aquí está Georgina Pastor Díaz. ¡Ay, mi querida! ¡Ay, otra vez! ¡Qué bárbara! No pierda el tiempo, la señora. Con este payasito también, pero en satín. Precioso. Combinado con seda de oruga feliz. ¡Uy, uy, uy! Y te he ido a mano, mira nada más. ¡Ay! ¡Y aquí está Ingrid Leija! ¡Ay, sí! ¡Preciosa! ¡Ay, otra vez! ¡Qué bárbara! ¡Ay, otra vez! ¡Qué bárbara! ¡Venga, Ingrid Leija! ¡Ay! ¡Mi querida Ingrid Leija, mira nada más! ¡Con ese pantalón en cuero! ¡Ay, Dios! ¡Chiquita maravillosa! ¡Y una camisa color ocre! ¡Bella con un cinturón! ¡Mira nada más! ¡Que le acentúa ese perfil que tiene! ¡Ay, preciosa! ¡Ay, qué molestina! ¡Ay, yo no como japonés! No sé, a mí se me hace que tú no eres... ¡Ay! ...de los otros. ¡¿De cuántos otros?! ¡Mira! ¡Cómo me pones toda chingada! ¡Ay, Dios! ¡Ya, mírame! ¡Tú no eres de los otros! ¡De exacto! ¡No eres de los que se casan! ¡Ay, Dios! ¡Con mujeres! ¡Claro, preciosa! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Es moda, mamacita! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío!